A una clínica Bellupar fue trasladada una joven de aproximadamente 25 años que fue violada por un mototaxista cuando la trasladaba hacia el sur de la ciudad. De acuerdo a lo informado por un portavoz oficial a CNC Noticias Bellupar, el hecho ocurrió la noche de ayer martes. La afectada relató a las autoridades desde el centro asistencial donde recibió atención médica que su agresor la llevó hacia una trocha cerca a Mercabastos y luego la sometió hasta complacer sus pretensiones sexuales. El motociclista tras lograr su cometido se marchó del sitio y la dejó a su suerte tirada en el suelo. Transeúntes la socorrieron y la condujeron a un centro asistencial donde además de ser valorada por los médicos, recibió asesoría psicológica. A las siguientes horas fue dejada en su casa y colocará prontamente la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Según se conoció, la víctima no retuvo la placa de la motocicleta en que fue transportada y tampoco retuvo las características físicas del sujeto que supuestamente la violó.